¿Para Héctor Cranca? Hola Héctor, Roberto Morales, Agencia F. Una cosa buena y mala, ¿no? Lo bueno del resultado, pese a que habéis hecho muchas rotaciones, y lo malo de las lesiones. Marcelo, Modric, y no sé si Benzema también, si nos puedes confirmar si se ha ido también lesionado. No, Karim, parece que no. En principio, y Marcelo sí que ha sentido bastante. Y en el caso de Luka, lo que al principio parecía que era sin más una sobrecarga, pues sí que él ha dicho ahora cuando ha llegado que había notado algo. Entonces, bueno, pues a ver cómo evoluciona, y sí que es verdad que es lo peor del partido. Buenas tardes Héctor, Tomás González Martín de NBC. Quería preguntarte, es que me hablaras de, habéis tenido que sacar a Cristiano y a decir que a lo mejor les querías haber cambiado para dar descanso, la lesión no se lo haría impedido. Estás pagando un precio muy caro y que quería que me valoraras, ya lo sabemos que quizá nos clave también a Ozil, que quizá es un jugador que, como no me hace tantos goles, como ha dicho Mel, no se le ha hablado tanto fuera de aquí. Yo creo que a Ozil nosotros sabemos lo, el jugador que es, lo que genera, lo que genera, incluso cuando quizá no está tan brillante como nos acostumbra a todos. Y bueno, ese partido que llevaba la semana pasada no jugó, había atravesado problemas de que no pudo estar en Bilbao. Y bueno, pues también para él jugar 90 minutos, volver a tener sensaciones de jugar todo el partido es importante. Además, el partido es el miércoles, con lo que hay un día más para recuperar. Y bueno, pues el partido, yo creo que a él, en el sentido de coger esa confianza y esas sensaciones, le ha venido de maravilla, sobre todo por el gran partido que ha hecho. Hola, Hitor. Aparte de los tres que ha mencionado Roberto Morales antes, Diego López también parece que ha acabado con problemas, ¿no? Porque no podía sacar bien de puerta. ¿Qué tiene? No, la verdad es que tampoco, no creo que sea nada serio, porque no, tampoco le hemos dado más importancia de la que pueda tener. Sí, volviendo a Ozil, que te habían preguntado un poco, Pablo, por lo de marca, perdón. Yo imagino que la idea era cambiarle, o que le llama un poco la atención que juega todo el partido, o ha sido por la lesión de Modric, que quizá ha visto obligado a jugar todo el partido. No, la verdad es que los cambios estaban, sí que verdad, que hacer el primero de Marcelo en ese minuto te condiciona los otros dos, pero tampoco había planificado nada para hacer los cambios, porque lo principal y lo que queríamos era ganar el partido, ¿no? Y luego, bueno, pues según íbamos en el partido, pues se han hecho esos cambios, y al final, bueno, pues Mesut y Cristian han jugado los 90 minutos, pero sin ningún problema, que es lo importante. Hola, Hitor, buenas tardes. Eduardo Castelao del Mundo, perdona que vuelva, sobre Modric, ¿es también muscular? Porque no ha quedado muy claro... Sí, 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 también. Sí, sí, en un principio pensaba que era solo precaución y que, bueno, pues que era una sobrecarga, pero sí que ahora a él, al preguntar, le dice que ha sentido algo, y entonces, bueno, pues a ver qué habrá que ver. Hola, Hitor, muy buenas. Mario Torres, Juan de la Cácerna Ser. Quería preguntarte por el debutante de hoy, por Casemiro, ¿cómo lo habéis visto y qué os ha decidido a subirlo al primer equipo y a ponerle al titular? No, hombre, Casemiro, además, yo creo que aquí hace unas semanas me, o en Valdez, me preguntaron por él, es un jugador que ha venido ahora, y, bueno, pues le conocíamos, es un jugador que en Brasil ha jugado en primera edición en varios partidos, ha jugado con la Selección Sub-20, campeón del mundo, y, bueno, pues un partido Bernabéu, con bajas en el equipo, necesitabas gente con personalidad y con experiencia, y la verdad es que el chico ha estado francamente bien, ¿no? Un partido que ha dado todo, yo creo que tanto él como Nacho, que, bueno, pues para él también era un partido bonito y de titular en el Bernabéu, yo creo que ha hecho un auténtico partidazo. Hacemos las últimas dos preguntas. Hola, Adrián Orced, de Babel.com. Quería preguntarle precisamente por Nacho, que, como usted dice, ha hecho un partidazo. ¿Qué le parece la evolución que está teniendo esta temporada? Bien, Nacho es jugador nuestro de principio de temporada, él lo ha asumido perfectamente. Yo creo que para nosotros, cuando lo hemos necesitado, cuando lo hemos tenido que jugar, es un jugador que cumple siempre y cuando baja con el Castilla, aparte de jugador importante para ellos, es el capitán y es el que, bueno, pues uno de los líderes del Castilla, así que yo creo que, bueno, para él es importante, ¿no? El compaginar esas dos cosas, ¿no? Ser el líder importante dentro del Castilla y progresar y entrenar y jugar los partidos que puede con nosotros. ¿Última pregunta? ¿No hay más preguntas? Gracias.